La tormenta fue creciendo en intensidad y tuvimos que suspender la misión. Pero durante la evacuación... ...el astronauta Mark Wanney falleció. Debo descubrir cómo cultivar alimento en un planeta donde no crece nada. Aunque si no logro establecer contacto con la NASA, nada de esto resuelto. Hace poco, en una reunión, salió su nombre. Me alarga que en Londres sigan hablando de mí. No fue el MI6. Es usted una cometa zarandeada por un huracán, señor Bond. ¡Esta noche! ¡Apuntad vuestras armas! ¡A el Capitolio! ¡Apuntad vuestras armas! No vamos a abandonarle. Todo empieza a desmoronarse. Estas cosas tienen un coste. Un coste para tu país y tu familia. ¡Mamá! Necesitamos que sea un intercambio. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!